doble voz se escucha mucho mejor vaya bien es que mis audífonos me estaban fallando pero ya, creo que ya, le tuve que pedir prestado a mi esposo los suyos ahorita se los regreso muy bien, ya se escucha mejor una cosa el compañero Elías el otro Elías dice que por el viento está fallando la luz en su casa y se tiene que estar se desconectó si, fíjense que si no es de todo y ahorita también, o sea, si se siente bastante viento y yo batallé para conectarme un poco y mi esposo también entonces, bueno, hay que estar conscientes que también la tecnología falla y la conexión y pues por el tiempo pues obviamente que puede suceder pero esperemos que ahorita ya los próximos minutos ya estemos bien y que podamos por lo menos terminar la primera parte de esta presentación, es muy amplia la presentación jóvenes, pero voy a dar por lo menos los, el primer capítulo y luego ya mañana pues nos conectamos otro rato para complementarla entonces vamos a continuar con la presentación, ¿les parece? si, si ven la presentación todos en la pantalla muy bien entonces habíamos dicho si, dígame ¿alguien quería comentar algo? ah, no, que si se ve bien maestra ah, perfecto, muchas gracias Emerson bueno, entonces miren, les comentaba que este texto del San Malvido pues es un tanto didáctico nos muestra cifras, datos se centra en estos tres momentos o elementos que es el tiempo, espacio los seres humanos tenemos a continuación que este libro bueno, está organizado de la siguiente manera en una introducción conclusiones y un anexo estadístico dice que está en un sentido estricto en un estricto sentido en una relación de epidemias del siglo XVI al siglo XVIII ahorita, digamos estamos hablando de un tema en particular que hoy en día en pleno siglo XXI bueno, pues estamos vivenciando protagonizando y observando y precisamente es el tema que corresponde en nuestra en esta unidad en esta etapa hablar precisamente de las epidemias que trajeron consigo los españoles una vez que llegaron a conquistar y bueno Elsa Malvido divide así su texto iniciando desde el siglo XVI luego viene el capítulo 2 en lo que es más evidente al momento de la lectura de la obra completa y que en realidad se establecieron tres grandes conjuntos de capítulos dice en el primero hace referencia a la patología natural o biológica el capítulo 1 al 6 donde habla de la despoblación de México el redoblamiento la etapa de domesticación de la patología biológica porque cuando llegan los españoles la memoria inmunológica de los nativos no identificaban propiamente los virus y es por eso que se dio tanto tanto contagio y que murieron en realidad dicen bueno porque fue tan débil la población pero porque no tenían buenas defensas etcétera no era tanto así jóvenes porque la población indígena realmente era fuerte aquí el problema fue que su memoria inmunológica no percibía propiamente ese virus y no se podían hacer inmunes tan pronto porque lo recibían así de golpe y les afectaba aunque también hay muchos mitos con respecto a esto de que si la enfermedad como hoy decimos no es tan fuerte pero están en un momento en donde no se detecta pues obviamente que de pronto el organismo no lo va a familiarizar y lo va a rechazar es como hoy en día con el coronavirus parece ser que el tipo de sangre incluso de los latinos y de los mexicanos es un tanto más fuerte su organismo como para poder identificar el virus pero aún así pues es un virus nuevo con el cual nosotros aunque lidiemos con otros tipos de virus de pronto no se detecta así tal cual y bueno yo pienso que va a tener que pasar un buen tiempo para hacernos inmunes porque es lo único que podemos se puede hacer para pues para contrarrestar este virus y ya que posterior que se haga una vacuna entonces bueno es algo muy similar lo que pasó también acá hace 500 años y que Elsa Malvido nos va a estar explicando y ordenando en cada uno de sus capítulos entonces tenemos que en esta en el capítulo 1 al 6 pues habla de la despoblación de México de 1564 hasta 1832 las cuentas de la salma los registros parroquiales las cuentas democráticas de los cuerpos los censos y bueno todo esto hasta 1832 el segundo está bajo la influencia de la patología social o bisocial véase la página 18 capítulo 7 al 9 el triunfo de la patología biosocial de 1833 a 1955 y los censos modernos de población y la tercera etapa que es el control de la patología biológica y biosocial que ya comprende 1945 a 1955 que es prácticamente hasta el siglo 20 entonces lo que a nosotros nos interesa jóvenes es observar del capítulo 1 al 6 que es la despoblación de México redoblamiento la etapa de domesticación de la patología que es de 1564 a 1832 que ya finaliza propiamente en el momento de la insurrección entonces bueno en el tercer capítulo basado en que la nueva circunstancia demográfica es la fecundidad y por tanto es la variable demográfica determinante del poblamiento mexicano esto se comprende del capítulo 10 al 11 el control de la natalidad porque eso es algo muy importante de ya a la segunda mitad del siglo 20 la transición epidemiológica y la última etapa de este estudio hasta 1990 por eso les digo que este texto de Elsa Malvido es muy completo es una investigación muy muy interesante muy pesada yo me imagino que tuvo que tener colaboradores por investigar digamos un periodo tan tan extenso digamos desde el siglo 15 al 20 pues es muy muy amplio es una investigación muy meticulosa detallada didáctica en fin por eso yo quería compartirles este como preámbulo porque al no tener ustedes el texto en físico bueno pues al menos en la presentación ya les oriento sobre los capítulos las páginas las referencias para que ustedes puedan consultarlo en un momento dado que ya lo tengan en físico bien entonces tenemos que los capítulos corresponden a una propuesta general de periodización siendo el primero de inicios del siglo 16 hasta 1832 el segundo de 1833 a 1955 y el tercero que comprende de 1955 hasta finales del siglo XX que había mencionado que hasta 1990 dice todo es una visión integral del devenir demográfico de los seres humanos que habitaron los diferentes espacios prehispánicos coloniales y ya obviamente con México conformado como una nación independiente logrando así una narración amena y didáctica el texto es muy ameno su lectura es sencilla digerible es muy didáctico como ya lo había dicho en un principio porque nos muestra muchos datos estadísticas gráficas etcétera entonces bueno me parece que es muy muy amena la lectura que nos ofrece Elsa Malvido ¿cuál es el propósito del texto? bueno pues obtener una visión sintética recurriendo ejemplos concretos de diferentes regiones para así poder demostrar pues un amplio territorio nuevo hispano y mexicano que nosotros es la etapa en donde nos concentramos en un periodo nuevo hispano entonces sí es una visión sintética como yo les digo bueno son muchísimos años pero es didáctico y incluso el libro ni siquiera es muy gordo o sea no está tan 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 extenso considerando todo en la temporalidad que comprende pero porque es muy estadístico pues por eso es sintético porque nos muestra bastantes tablas datos que están arrojando y que eso lo hace un tanto más sintético y eso demuestra que pues es una visión una visión sintética y que es un estudio pues demográfico otro de los propósitos bueno es mostrar su conformación desde la historia demográfica como aquellos que en muchas ocasiones quedaron excluidos de las repúblicas sin oportunidades claras y con el temor y con el temor constante de ser repudiados dice pero al mismo tiempo fueron el instrumento inconsciente por lo cual la población nativa les permitió el paso de los siglos convertirse en la mayoría por ser la más resistente insisto se pudiera percibir en primera instancia que la población no era tan resistente a este tipo de enfermedades pero me parece que sobrevivir por lo menos entre un 30 y un 20% pues es muy considerable porque fueron resistentes realmente a lo mejor estas enfermedades hubiesen acabado por completo con la población pero también como yo les decía había ciertos mitos como todos ellos relacionaban relacionaban los acontecimientos con respecto a dioses sus castigos etcétera entonces creo que si les había comentado en alguna clase que muchos que enfermaron de viruela y como veían las ronchitas ellos se punzaban con 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 como les llaman con estas con unas astillas me parece de espinas perdón con espinas que tenían a la mano y se cortaban y se desangraban entonces también muchos morían desangrados o quizá yo pienso que no tanto desangrados sino más bien se les infectaba las heridas entonces al no tener la medicina y bueno la debilidad por la enfermedad pues muchos morían por esas condiciones no tanto porque hayan sido débiles en su sistema inmunológico sino porque ellos mismos por una cuestión de pensar que Dios los dioses los castiga pues ellos se pinchaban y a su vez ellos se infectaban con su en las heridas entonces bueno también este puede haber sido una de las razones en los mitos pero bueno pues eso ya son como opiniones verdad que nosotros podemos hacer o deducciones pero bueno vamos a ver lo que nos está diciendo Elsa Malvido con sus datos y con lo que ella meticulosamente investigó dice también es de reconocer que el libro pues es una excelente manera de introducir a los estudiantes de historia en este aparente mundo estéril de las cantidades y de la demografía ya que sintetiza mucha de la información básica que un aprendiz de historiador demógrafo debe conocer en este sentido son de destacar los capítulos las cuentas de los cuerpos o los tributos de la población de la república de indios que comprende la página 91 a la página 104 y las cuentas de las almas es decir los registros parroquiales que esto es muy importante jóvenes porque si hay que señalar lo que señala aquí Elsa Malvido con respecto a las cuentas que van a señalar ahí en los índices y en las estadísticas es solamente aquellos que fueron contados con los registros parroquiales es decir solamente aquellas almas que fueron bautizadas aquellos que no fueron bautizados no van a figurar en las estadísticas porque no hay un registro propio de ellos entonces esto es algo que podemos ver como un aproximado porque realmente hubo mucha gente que ingresó de forma clandestina o que salía de forma clandestina entonces esas almas pues no se cuentan y sin embargo bueno pues formaban parte también de la población o la comunidad negra que no eran bautizados que solamente se traía para los trabajos y para poblar propiamente y que muchos de ellos no eran bautizados porque no iban a quedarse en ese territorio se los iban a trasladar a otra parte y aún así muchos de ellos ingresaron de forma clandestina entonces hay que dejar claro que lo que tenemos como registros son solamente aquellos que fueron bautizados y esto figura en la página 105 a la página 122 y bueno pues se destaca el énfasis por conocer la propia historicidad de las formas de contar en cada momento histórico y por cada segmento social y así nos advierte si el bautizo no era de un niño no reflejaba su nacimiento sino su inclusión en la iglesia católica de acuerdo entonces la religión pues es quien establecía el orden no solamente en la vida en la política en todo sino también hasta en los registros demográficos entonces ese es un dato muy importante dentro de la demografía para que se refleje en las estadísticas de la población dice otra de las aportaciones de esta obra y de sus íntesis históricas del devenir demográfico es mostrar que la mayoría de los gobiernos siguen con los mismos esquemas de políticas de población desde el siglo XVIII aquí pues abro la cita la población creció a paso lento y en 1936 se probó la primera ley general de población de México en el cual la frase de poblar es gobernar se había desechado pues los intentos no habían dado los frutos esperados ahora se plantearon otros puntos nodales de las reformas borbónicas tener una población sana y alfabeta para el trabajo proporcionándose así mejores condiciones de vida entonces bueno después de las reformas borbónicas es ahí cuando inicia también el conteo y bueno pues vamos a iniciar ya formalmente con el tema la despoblación de México cómo es que se va a llevar a cabo esta despoblación tenemos en primera instancia bueno pues la conquista y sus consecuencias sabemos que bueno la conquista está fechada durante el siglo XVI por la llegada de los españoles hacia el año de 1521 dice aunque se inició unos años antes de unas partes del territorio que se le llamó Nueva España con la caída de México de Nostitlan pues bueno se caracterizó por la imposición de una nueva patología ajena a los diversos estadios de desarrollo de sus habitantes originales el mundo occidental pues los designó de manera uniforme con lo locativo de indios aunque no fueran habitantes de la India y quedaron vinculados desde ese momento con pandemias epidemias y endemias tenemos que junto a estas patologías pues el barco y el caballo le dieron al contagio y a las enfermedades una velocidad y amplitud antes desconocidas es decir que no solamente los hombres los seres humanos que venían de barcos estaban enfermos o traían las enfermedades sino también los animales y no solo los caballos sino las ratas las gallinas las reces todos los animales que ellos trajeron venían infectados por eso se habla de domesticación de plantas de animales pero en este caso también el contagio o la cercanía con los animales generaron también muchísimas enfermedades por eso la comunidad negra resistió y pobló porque ellos resistían su sistema inmunológico digamos captó las enfermedades y eran muy muy resistentes y hacían el trabajo pues sí pesado pero tenían contacto con los animales porque no se contagiaban entonces aquí tenemos que la enfermedad viene por parte de los animales de los hombres y bueno pues esto se generaliza dice a partir de entonces los elementos que habían sido determinantes de la patología natural pues fueron los favorecedores del poder patógeno de los nuevos males y bueno jóvenes ahí ustedes están viendo las citas de donde yo estoy tomando esta información ¿cuáles fueron los nuevos agentes patógenos? pues los nuevos agentes patógenos impuestos se pudieron tipificar por su origen primero los de patología biológica pandémica como la viruela el sarampión la tosferina la varicela y las paperas estos presentaron dos etapas uno de incursión que abarcó los años entrados en la primera vez que fue de 1521 a 1562 y cuando ya se inicia este proceso de domesticación que es a partir de 1563 hasta nuestros días porque recuerden que todavía hoy que estamos viviendo esta pandemia incluso hay otras enfermedades que se suponen que aquí en México por lo menos ya estaban controladas o erradicadas como el sarampión y pues sabemos que incluso en el momento en que inicia la cuarentena ya se dieron otros casos de sarampión entonces bueno hay que volver otra vez a vacunar hay que volver otra vez a tener el control de esta enfermedad entonces esto no es algo que se va a erradicar jóvenes por eso de pronto cuando vemos o escuchamos bueno es que la vacuna que cuando se va a acabar esto del coronavirus pues no 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 se va a acabar porque es un virus que no está vivo o sea no está vivo y pues si no está vivo no muere si dígame ah perdón esa si ahí si habría que hacer la aclaración de que la viruela pues en nuestros tiempos ya está erradicada de hecho creo que fue el 30 aniversario de la erradicación por los problemas de vacunación de la OMS sin embargo ahí como menciona es muy correcto y pues ahí también creo que sería buena hacer la aclaración de que esto pues no solo les pegaba definitivamente a los nativos americanos también a los europeos y pues por eso hasta el siglo pasado fue solamente Alexander Fleming el que desarrolla la vacuna de la viruela en Estados Unidos pero sí obviamente los europeos tenían la ventaja ¿por qué? porque ellos estaban expuestos al ganado vacuno de donde provenían principalmente y a la vez expuesto pues ya tenían algunos o su gran mayoría ya tenían la inmunidad propia o al menos una base de la cepa los nativos americanos pues no había vacas aquí o sea no había caballos no había nada exacto así es Elías ¿verdad? sí sí muchas gracias Elías igual si también alguien más quiere intervenir con mucho gusto pueden intervenir yo hago la pausa le agradezco Elías su intervención y así es pues qué bueno que estamos todos así en la misma sintonía aún así a pesar de todo eso aunque se radique etcétera siempre se está con bastante cuidado ¿no? la observación la investigación para que eso no se propague y obviamente pues cuidar bastante sobre todo a los niños que son los que son vulnerables y se contagian sobre todo viruela varicela las paperas pues el sarampión entonces esto es una investigación que sigue constante por eso se va hasta siglo 20 ¿verdad? con toda la investigación pero en la primera fase con la idea de los españoles bueno de 1521 a 1562 pues fue un periodo muy crítico por tantos contagios porque no había este sistema inmunológico digamos que identificara ¿no? a este tipo de enfermedades y por eso pues se dio este proceso de despoblación que ahorita más adelante vamos a ver esas estadísticas dice en su primera etapa de incursión impactaron a todos los grupos de edad y sexo no distinguieron entre la clase social nivel de desarrollo produjeron entre un 80 y un 90% de mortalidad son cifras que diremos escandalosas de un 80 un 90% de la población que muere digamos bueno pues prácticamente así como un exterminio pero bueno rescataríamos ese 20 10% en donde pues dice sobrevive dice solo las limitó la expansión castellana y aquellos que sobrevivieron creando pues obviamente esa memoria inmunológica en la segunda fase dice los de patología digamos el segundo tipo los de patología ahí es biosocial pandémicos dice pese a sus cuatro tipos la bubónica la peste de sus cuatro tipos la bubónica la neumónica la hemorrágica y la septicémica siempre produce entre un 50 y un 90% de mortalidad dice castigó a todos los grupos de su edad sexo etnia o clase social sin distinción de ninguna especie pues no produjeron inmunidad ya que el causante de la enfermedad mutó cada vez que se presentó y el organismo no lo pudo reconocer ni como un pariente lejano y atacó incluso hasta todos los animales dice por lo tanto estos dos tipos de patologías estuvieron compuestas por enfermedades de origen zoonótico animal ya humanizadas y domesticadas de otros mundos donde compartieron su flor y fauna mientras que aquí fueron desconocidos por la ausencia de animales como bien lo habíamos comentado ahorita porque pues no había ni caballos ni reses gallinas etcétera pues no no se reconocía y lamentablemente pues los animales trajeron consigo también estas enfermedades dice mientras que aquí pues fueron desconocidos por la ausencia de animales portadores huéspedes y transmisores como vacas que traen la viruela las gallinas que traen la varicela y las ratas que traen la peste y la tifo entonces esos son los agentes jóvenes que por medio de los animales trajeron estas enfermedades y bueno sí que los europeos que muchos ya se hacían inmune pero al traer animales pues propagaron todavía mucho más las enfermedades y el tercer tipo los de patología social endémicos pues fueron todos los que se desarrollaron en el reino por las condiciones sociales y económicas de sobreexplotación que se impusieron a los indios y en general pues a los pobres como la guerra el suicidio colectivo el alcoholismo como la negación a la reproducción el desgano vital el hambre la sed la desintegración social económica y física de su grupo ese también es otro factor jóvenes de despoblación hay que señalar que Malvido no solo señala que las enfermedades fue un primer tipo de despoblación sino también está la patología social ¿no? en donde al verse digamos bajo una situación de guerra también se generaron y se dispararon sobre todo los índices de suicidio y de un suicidio colectivo había también gente que simplemente dejaba de comer ahorita vemos esto así de forma generalizada pero ahorita cuando ya vayamos avanzando en puntos más específicos sí señala Malvido casos donde por ejemplo familias determinaban simplemente dejar de comer por no vivir propiamente esa situación o el desgano vital no querer vivir y también pues de pronto el hambre la sed pero sobre todo sí así hincapié que había un desgano sobre todo en la patología social no se tenía ganas de vivir y de continuar y bueno pues se generaba también un suicidio ahí y bueno tenemos aquí que sin saber a ciencia cierta cuántos individuos hubo antes de enfrentar estos procedimientos porque también ese es un punto importante cuánta población era la que se contaban cuáles son las cuentas porque estos registros se dieron ya después de la conquista en 1526 inició con el conteo por los procesos de evangelización en donde se bautizan y se registran pero también este es un punto importante jóvenes que ustedes pueden analizar y que pueden llegar a sus conjeturas porque se dice bueno un 80 90% mueren pero no sabíamos con exactitud cuánto era el número de población si hay un aproximado pero para dar datos exactos parece ser que no se tiene una cuenta entonces bueno pues de ahí varían los porcentajes entonces dice sin saber a ciencia cierta cuántos individuos hubo antes de enfrentar estos procedimientos pues se puede garantizar que para 1562 fecha en la cual ya habían entrado todas las enfermedades de patología biológica bisocial y social pues la población nativa del altiplano se había reducido en un 90% tomando en consideración todos esos tres tipos biológica bisocial y social dice pues afectó indiscriminadamente a todos los grupos de edad y todos los estratos socioeconómicos en especial a la población masculina adulta e infantil ya a pesar y todavía hoy en día no el coronavirus afecta más a hombres que a mujeres y bueno hay un señalamiento ahí que en los niños es poco probable pero si ha habido contagios con niños y bueno pues también sucedió digamos a inicios de 1562 en donde las cifras señalan que pues si el índice más alto era con sociedad varonil hombres adultos y bueno también niños dice ya que las mujeres pues las protegió su complejo sistema hormonal sin embargo pues se ensañaron más contra las mujeres embarazadas y sus productos entonces bueno mujeres embarazadas si eran vulnerables pero pues su sistema hormonal es de alguna forma las protegía entonces bueno aquí tenemos un primer cuadro jóvenes que yo alcanzo a ver poco pero se los voy a mostrar aquí es el cuadro 2 la incursión de la nueva patología en la nueva España que afectó a pues a los grupos de edad de 1520 al 62 tenemos por año la enfermedad biológica la mortandad y el tipo no de el tipo de no de enfermedad sino el tipo donde se coloca la patología entonces tenemos que de 1519 la viruela pues da una cifra del 90% de mortandad y aquí tenemos que por guerra hambre sed y el desgano entonces me voy a ir por el año la enfermedad y la mortandad jóvenes entonces tenemos que para allá 1531 está el sarampión con un 80% de mortandad para 1538 la varicela también con un 90% de 1545 al 49 está la peste con un 90% para 1550 están las paperas aquí con un número un poco más reducido del 10% y ya para 1562 está la tosferina con un 80% entonces como pueden observar pues solamente las paperas señalan un porcentaje menor pero del resto de las enfermedades como viruela sarampión varicela la tosferina la peste es de un 80 a 90% o sea ni un 60 ni un 70% sino se mantiene de un 80 a 90% pero digamos que se mantiene ¿no? 80 a 90 dice el resultado demográfico fue lo que se denomina generaciones huecas estas generaciones huecas jóvenes son donde son esas generaciones en donde no está la cuenta no se sabe con exactitud cuántos son dice que son los grupos de edad que al morir prematuramente en cualquier evento su ausencia se reflejó a corto y mediano plazo es decir los niños de 0 a 1 año que debieron de haber llegado a la edad de casarse más tarde entre 15 y 20 años incidieron en la educación del número de matrimonios y luego en el decremento de la cantidad de difuntos entonces bueno son aquellos que de alguna forma no reflejan o que hay una ausencia propiamente de corto y mediano plazo es decir más con los niños porque como fueron niños que por ejemplo la madre se infectó estando embarazada y a su vez también le pudo haber ahí contagiado la enfermedad pues los dos muy vulnerables y al nacer murieron tanto la madre como el hijo entonces de 0 a 1 año de pronto no se contaba ¿por qué? porque moría sin ser bautizado entonces muchos murieron al nacer incluso junto con su madre entonces ahí pues no había bautizo no había como contarlo porque no había sido bautizado dice otro resultado que cabe destacar es que las enfermedades ayudaron no solo a la unificación de la especie humana de todo el globo sino que también durante la conquista muchos pueblos al adquirir las enfermedades y fallecer pues facilitaron a los castellanos la lucha y el dominio logrado era gente que débil de hecho malvido si lo señala jóvenes que digamos este análisis demográfico también puede contribuir a señalar que el proceso de conquista se haya llevado un poco más rápido ¿no? porque pues por el proceso de despoblación una sociedad débil por las enfermedades pues esto de alguna forma facilitó para que se llevara a cabo el dominio el dominio sobre los indios dice en términos globales de despoblación la conquista de México y del nuevo mundo solo puede compararse con los efectos mortales y destructivos que la guerra atómica produjo en Japón en tiempos modernos pues arrasó pueblos enteros dejó secuelas en dos generaciones posteriores y aún no se sabe en cuántas más dice con el agravante que hay que traducirla a un espacio cientos de veces mayor al continente americano ¿por qué? pues sí porque como habíamos dicho al principio tenemos que analizar la cuestión del tiempo el espacio la población no se tiene con exactitud cuántos en población eran antes de la llegada de los españoles entonces bueno ahí las cuentas son aproximadas y bueno tenemos aquí vamos a vamos a iniciar con la primera pandemia que es la viruela jóvenes y vamos a quedarnos solo con eso para mañana continuar con la siguiente tenemos que de 1519 a 1619 viene la primera pandemia de viruela entonces la primera pandemia dice en tierra firme fue a partir de 1519 que junto con conquistadores y conquistados recorrió el espacio de los pobladores primigenios lentamente conforme lo fueron sometiendo a lo largo de 100 años de 1519 a 1619 e infectó a toda la población virgen susceptible recorrió casa por casa poblado por poblado mientras se sometió a la despoblada o contagiada nueva España dice en la ideología católica europea el poder en el mundo estaba dividido en dos en el material y en el espiritual dice los bueno ahí me faltó una palabrita dice con esta separación más manos respondía a esta composición dual un cuerpo y un alma la sociedad cumplió de alguna manera donde tocó a la sociedad civil el cuerpo y el estado y el alma y la iglesia dice uno de los conflictos más fuertes que enfrentaron los dos poderes pues fue encontrar la categoría que convino dar a los habitantes de estas tierras en principio de los teólogos descubrieron la capacidad de los nativos para poseer razón y alma es decir la calidad humana de ella desprendió la justificación de la corona de haber sometido tierras por medio de la guerra justa acumularon otro oro plata vasallos para el rey mientras que para la iglesia y sus órdenes religiosas la obligación de adoctrinar neófito significó también la acumulación de vasallos de dios almas cristianas cobró el diezmo sacramentos y muchos otros beneficios entonces a partir de las terribles restricciones que se dictaron para venir a América las predicciones bíblicas trajeron a estas tierras a los jinetes del apocalipsis guerra hambre y peste el arca de noé sus animales que trajeron consigo tener enfermedades y la caja de pandora y hay un error dice sus enfermedades dando fin a una multitud de culturas nativas en aras de una avanzada civilización católica esta emigración tuvo sus singulares características pues fue desde principios preferentemente masculina aunque se mencionará a mujeres y a los supuestamente asexuados del clero los años inmediatos a la conquista de México Tenochtitlan empezaron a tener oleadas de españoles según las listas de pasajeros e indias sin contar con los que pasaron clandestinamente que ya les había comentado de los cuales no se tienen documentos entre los años de 1533 a 1539 pues llegaron 8000 y entre 1539 a 1550 fueron claves para la inmigración de la Nueva España se acuerdan que habíamos dicho que muchos venían de forma clandestina vendieron todo allá en España desembarcaron y pues venían a buscar las riquezas pero también se acuerdan que les había comentado que los españoles también les generaban miedo a la población española para que ya no ingresaran para controlar propiamente los ingresos en la Nueva España entonces les decían que al llegar acá se iban a morir se iban a contagiar de enfermedades porque los indígenas estaban muy enfermos o finalmente iban a terminar en la panza de los indígenas etcétera entonces bueno se generaba miedo pero aún así había gente que ingresaba de forma clandestina entonces es algo que tampoco se cuenta y bueno pues vamos a ir más o menos acabando con esta primera fase jóvenes para no cansarlos y que nos quedemos con esta etapa dice las ordenanzas reales fueron quienes definieron quién podía poblar la Nueva España entonces cuáles eran los requisitos o características etcétera bueno pues ser católicos comprobar que provenían de por lo menos cinco generaciones digamos ese era un requisito para poder ingresar a la Nueva España no ser herejes no ser perseguidos por el santo oficio aunque aún así a pesar de eso se trajo consigo gente que venía a cubrir condenas eso está también registrado sin embargo para evitar que ellos penetraran a territorio de la Nueva España bueno pues se señalaba que no tenían que ser perseguidos por el santo oficio no ser judaizantes o protestantes o moros recién convertidos sin embargo pues muchos como les he mencionado pasaron de forma ilegal ¿esto en qué fecha era? si la puedes repetir o el periodo el periodo habíamos dicho que fue a partir de 1500 acá lo digo 1539 a 1550 o a partir de 1533 jóvenes es en donde se empieza de alguna forma a controlar los accesos en la población porque empiezan los procesos propiamente para volver a poblar pero si a partir de 1533 35 se inicia con todas estas restricciones y controlar quién ingresa hacia la Nueva España pero aún a pesar de eso muchos ingresaron de forma clandestina y la gente que ingresó de forma clandestina pues esos no entran en las cuentas ni en los porcentajes de la población y aún a pesar también de eso los que entran de forma clandestina pues también traen consigo enfermedades entonces bueno esos son los requisitos jóvenes de las ordenanzas de quienes destinaban quiénes podían ingresar y bajo qué requisitos y bueno pues los españoles sin importar los grandes privilegios que tuvieron no fue la mayor población y no todos fueron ricos y poderosos como se suele suponer que eso también ya lo habíamos mencionado entonces tenemos aquí el catálogo de viajeros según Boyd Bowman tenemos que bueno los que ingresaron acá a la Nueva España se tienen ahí porcentajes aproximados de acuerdo a los registros que solamente ellos tienen como registro y que cumplieron con los requisitos más no los de forma ilegal está un 20 29% andaluces un 19% de Castilla la Vieja un 18% extremeños y un 8% Castilla la Nueva y el resto de otros lugares de la península de Europa entonces desde un principio la emigración fue muy selectiva en cuanto a sexo pues solo se eleccionaron los varones más fuertes de edad reproductiva ¿por qué? porque estaban en condiciones de repoblar gente enferma no querían gente débil sino se elegía gente fuerte porque pues eran los que iban a venir a poblar después de todo el proceso de despoblación y esto trajo grandes beneficios en demografía por un lado el mestizaje legal o ilegítimo y por el otro pues la posibilidad de que la población nativa pudiera adquirir por vía paterna alguna protección no solo de color sino de piel sino también más importante la biológica pues esto significó heredar defensas inmunológicas frente a las enfermedades de lo que permitió el paso del tiempo convertirse en la mayoría de la étnica por ser la más resistente entonces bueno en este proceso de población se elige a la gente fuerte había un mestizaje legal ¿qué significa eso? si pudieron observar en una de las diapositivas anteriores que muchos también morían porque no querían de alguna forma reproducirse ¿no? porque los españoles de alguna forma también obligaban a las indígenas a reproducirse con los españoles para generar una sociedad un poco más fuerte inmunológicamente hablando y había quienes lo rechazaban por completo entonces muchos de ellos preferían morirse caían en depresiones ¿verdad? un desgano y decidían no comer o suicidarse entonces por eso aquí se habla de un mestizaje legal o ilegítimo entonces había un mestizaje legal en donde había acuerdos y bueno se poblaba pero el ilegítimo ¿verdad? en donde sí había españoles que se casaban o se tenían relaciones sexuales con las indígenas y formaban familias hijos etcétera entonces estaban esos dos casos jóvenes un mestizaje legal y otro ilegal y la finalidad pues era precisamente repoblar dice bajo este contexto los mestizos pudieron ser aceptados a la república de indios españoles dependiendo del color de la piel eso es algo que jóvenes que también les había comentado en clase o si no se los comento en donde también los españoles cuidaban mucho el color de la piel el tipo de mezcla cuando lo hacían lo hacían precisamente para pues para generar una tonalidad de piel aunque se escuche así como algo monstruoso no sé pero eso también lo hicieron para de alguna forma clasificar las clases sociales entonces bueno eso es algo que también se hizo durante tiempos de la conquista entonces dice bajo este contexto los mestizos pudieron ser aceptados a la república de indios de españoles dependiendo del color de la piel genominante o genotipo de la clase social a la que pertenecieron los padres y el hecho de haber nacido dentro y fuera de la legitimidad dada por el matrimonio católico jóvenes entonces hasta aquí me parece que los voy a dejar para que no cortemos porque la siguiente es sobre inmigración femenina española y el matrimonio pero la presentación si es un poquito más extensa jóvenes entonces quiero ver si hay dudas preguntas comentarios para ir cerrando con la clase y si tienen dudas sobre su examen entonces abro ahí unos cinco minutitos si quieren hacer algún comentario complementar dudas preguntas todo muy bien todo muy bien igual jóvenes esta presentación sí a ver dígame para subir el examen no importa con qué nombre se suba el archivo o tenemos que poner nuestros datos o algo en específico no pues yo no pedí que pusiera un nombre específico porque aquí en la plataforma aparece su nombre completo y me aparece ahí si ya lo subieron o todavía no lo suben entonces no hay ningún problema por el nombre del archivo aquí el registro viene nombre y ya me subió su material y ya inmediatamente yo lo abro y ni siquiera me aparece el nombre del archivo sino ya me aparece de lleno el archivo así que no hay ningún problema por eso está bien Miguel Ángel verdad si gracias maestra muy bien no por nada alguna otra duda más jóvenes todo bien bueno pues entonces miren jóvenes mañana los voy a convocar otra vez para ir complementando sobre estos temas que como les dije es muy muy amplio pero una vez que terminemos luego ustedes se van a encargar de ciertas temáticas todavía no señalo porque me concentré mucho en la presentación para que no faltara ningún detalle pero ya que terminemos yo creo que vamos a terminar bien para la próxima semana con estos temas y luego ya yo les indicaré el próximo miércoles lo que ustedes van a cumplir con lo que es la vida cotidiana así que por lo pronto ahorita no les tengo tarea registrada sino nada más que nos conectemos para la clase no quiero tampoco saturarlos porque si ha sido muy pesado tener la las clases virtuales yo he escuchado varios comentarios y es un poco cansado y yo no quiero cansarlos ni estresarlos pero sí que bueno tengamos nuestra clase con sus contenidos y que ustedes vayan pues identificando todo este material entonces bueno si no hay dudas jóvenes entonces mañana miren mañana nuestra clase es a las 10.20 voy como yo les he dicho que mi esposo también se tiene que conectar de pronto nos damos los espacios para pues para que él pueda también terminar sus clases y yo también las mías yo tenía pensado convocarlos a las 11 de la mañana entonces ya ahorita que nos pongamos de acuerdo de sus clases con las mías ya les programo la videoconferencia y ya en el horario que aparezca ahí pues ahí nos conectamos pero va a ser en el horario de nuestra clase que comprende de 10.20 a 12 del mediodía entonces para que estén nada más al pendiente de ahorita más tardecito hago la videoconferencia programo la videoconferencia y ya que mañana nos conectamos ¿de acuerdo? Sí maestra está bien Sí maestra Bueno pues gracias Emerson Fátima gracias también por señalarme a la gente que de pronto no se ha conectado yo lo voy a tomar en cuenta tengo ahorita registros 22 así que bueno creo que pues no me faltó nadie ahorita checo la lista pero bueno igual cualquier duda joven pues estoy aquí al pendiente nada más chequen mañana el horario de la clase y pues nos volvemos a conectar ya lo bueno es que ya funcionó muy bien el audio si de pronto hay problemas con conexión que no veo que ahorita desde el aire pero pues hasta ahorita todo salió muy bien bueno pues entonces gracias muchas gracias por la asistencia nos vemos entonces mañana jóvenes descansen y cualquier duda que tengan con el examen pues voy a estar ahí al pendiente por medio del chat ¿de acuerdo? Ok maestra gracias gracias que descansen cuídense mucho hasta luego chau 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 Gracias.